¿Qué pasa? Me parece feo ¿Cómo que? Es muy feo Que si me estás conociendo a mí Písame, alejate Chavales, nuevo video de un vlog La locura por aquí en el canal Seguimos activos video diarios sin fallar ¿Qué está pasando, bro? Acaba de pegar la Martina con otra chica ¿Al timbre de casa? Te lo juro ¿Ahora mismo? Está Martina con otra tía ¿Pero que se supone que no viene a casa hoy? Martina Martina con otra tía O sea, se supone que Martina La chica que me gusta Acaba de pegar al timbre Sí, con otra chica ¿Otra chica? No sé ¿Me lo has invitado tú? No, yo no he invitado a nadie Yo tengo a Andrea que está ahora mismo fuera Ahora voy a arta Ves tirando para allá Y me explicas un poco Gente, acaba de pegar al timbre Martina con otra supuesta chica Que no está invitada a casa O sea, no sé ni quién es Por la cara se invita gente a esta casa Sin nuestro permiso Sí, la casa está muy bonita Pero bueno Un poco random Si no me equivoco, chicos Deben estar por aquí abajo Las dos Así que vale Antes de nada No me lo puedo creer Pepa, Pepa, voy de aquí ¿Por qué, chavales? No, Pepa, Pepa se está viendo Chavales, simplemente digo una cosa Y es que si queréis que Pepa siga por aquí En el canal Apoyando los vídeos mejor que nunca Y sí, está un poquito gordita Dejar un buen agente Y quiero que todo el mundo se suscriba A implementar el botón Para llegar a los dos millones cuando antes Y minimísimo Pepa, ¿cuántas veces en este vídeo? 25.000 likes ¿25.000 le ha dicho? ¿What? 25.000 likes Si no, casi me caigo a la piscina Y vamos a poner, chicos Hoy el reto de comentar El emoticono de El Cerdito A ver quién puede comentarlo más veces Y voy a estar por ahí respondiendo Y dejando like a todo Bro, Plex, escúchame Acaban de picar en la puerta Franela Acaban de picar Pero un momento, un momento, un momento No, bro Que no vayas aún a abrir ¿Vas a abrir? Espérate ¿Qué cojones? Bro, ¿quién ha picado la puerta ahora mismo? A ver, que yo A Martina hoy no la he invitado a casa, eh Son dos chicas ¿Cómo que dos chicas? Sí ¿Y Canelo qué está abriendo? Martina ¿Es Martina? What the fuck Es Martina ¿Martina ha abriado con otra chica? Con otra chica Escúchame ¿Por qué las abre Canelo también? Yo Martina hoy no la he invitado a casa Te lo digo en serio La he invitado Con mi no voy a haber invitado yo Bro, que está con otra chica Sí Ven a esta habitación que te dios de nuevo ¿Pero cómo calor una cosa? Ven, ven ¿Quién? ¿Qué hace? ¿Qué hace Franela con Martina ha cogido el bro? Te la va a quitar, bro Tú y yo tenemos que hablar de esto Ven Esto me está rayando ahora mismo un montón ¡Psicópata! Fue ahora nomás ¿Quién es la otra chica? ¿La conoces? No, no, no tengo ni idea ¿Y qué hacemos? Pues ahora bajamos y nos presentamos, bro ¿Ya está? ¿Qué locura, chavales? Yo voy primero si quieres Pero te la voy a presentar a mí, ¿vale? Vale, vale Pero luego te vamos a hablar a la otra Que sé que te gusta Está aquí haciendo gracia con la fe Hola 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 ¿Qué tal? Hola Muy bien Ella es Nadia Hola, Nadia Me encantado Anda Bueno, pues nos presentamos Yo me llamo Attack Y yo Plex Yo ahora mismo soy un mandado A ver, yo quiero decirte una cosa Y es que yo a ella la conozco Pero yo sé que a él Escúchame, la que te iba a decir Básicamente A ver, que yo sé que Tú eres la que le gusta a él, ¿no? ¿Por qué estás diciendo esto, bro? ¡Psicópata! Yo sé que a mi amigo Plex Le gustan chicas Bueno, el caso Escúchame Ya las hemos conocido Vámonos Que tenemos que limpiar al cerdo Que lo hemos dicho antes en el vídeo Vale, bueno, pues Vamos a ver tú y ya Vamos a hablar, ¿no? Vamos, vamos Yo creo que sí que 100% Es mono y tal Vale, tenemos información, chavales Ha dicho la chica que Plex le parece Guapo, es mono y tal La chica acaba de decir Que le parece es mono y tal ¿Eso? ¿Es bueno? ¿Te acaba de conocer? Eso es típico que ponían Bueno, te acaba de conocer Punto y peino y mono No, no, no Ha dicho que es mono Que le parece es guapo Escúchame, mira Somos youtubers No vamos a ir a ligar Sino que vamos a ir A molestarlas Durante todo el día de hoy ¿Qué te parece? Yo sé que Yo sé que molestando Se liga Así que Cuñito Vamos a ello ¿Qué pasa, bro? Está en el sofá Ahora mismo yo creo que lo mejor Que podéis hacer Es robarle el móvil Vale, hay que robarle el móvil ¿Le robas el móvil? ¿La contraseña? Me hace la contraseña de Martina ¿Tú te sabes La contraseña de la otra? No, no ¿Te la sabes? Sí, bro Yo que sé Antes la he visto Que nada que día Pero no me lo puedo Vale, pues ya está Perfecto, bro Poñito Y va adelante Hola, ¿qué has ahí? Ahora, hola, chicas Hola, hola Aquí estamos Vamos a grabar una cosa nosotros Y ahora Calizamos Vale Este es el móvil de la... Nadia Vale, pues escúchame ¿Te sabes la contraseña en serio? Es que antes la he visto Y me he quedado flipando Porque era muy muy fácil ¡Ay! ¡Muy la juventud! ¿Nos hablamos de un tiktok? ¿Nos hablamos de un tiktok? ¿Nos hablamos de un tiktok? Vale, vamos a ver ¿Nos hablamos de un tiktok? Uf, tío, yo tengo millones de seguidores Se va a rayar, bro Un millón Se va a rayar Vale, vamos a entrar, por ejemplo Aquí Hombre, que qué baño lo grabamos, bro Hablando, hablando, hablando Hablando, bro Así está rojo, ¿qué? Te lo vamos a buscar Uno guapo Vale, una canción Este es este mismo Este mismo Vamos a robar el móvil Hacemos un tiktok random Luego, pues, que se sorprende ¿Quién te dice el odio? Bueno, mucho bien No se escuchó ni la odio Pero bueno Está súper mal bonito Madre mía Lo terminamos para adelante Ha dado mucha pena ese tío Igual, escúchame Yo creo que con esto se raya Vale, amigos Vamos a poner aquí En la biografía Le hemos robado el móvil Vale, chicos El tiktok se está publicando Así que vamos a hacerle el móvil Ya no hay vuelta atrás Se supone que una vez publicado Ya está, ¿no? Sí, no Vale, pues vamos a devolver el móvil Y ahora falta robarle el móvil A Martina Vale, chicos Vamos a dejar el móvil Porque nos va a pillar Vale, escúchame Pregúntale algo a Martina Para que te deje el móvil Vale, yo voy a decir Que sea quien tiene cobertura ¿Tenéis cobertura alguna de vosotras? Yo tengo ¿Sí? Yo tengo A mí no me llega nada Es que necesito llamar urgente Sí, conmóvil No ha llamado urgente ¿Contraseña? Gracias Ahora te lo daño Vale, chicos Vamos a subirme en este móvil Vale, amigos Vale, amigos Tenemos el móvil de Martina Así que vamos a entrar a Instagram Y vamos a subir una historia Vale Vamos a subir una historia Con este filtro Que encima este filtro Creo que me lo ha robado ella a mí Así que, gente Seguidme en Instagram ¿Por qué? ¿Qué pone? Si lees esto Me debes un polvo Yo ahora mismo soy un mandado Hay que decir Que soy alérgico al polvo Y tú tienes unos cuantos Así que Mirad ¿Veis eso? Así que Foto más que lista Vale Ahora pon Pon nuestros Instagrams por ahí Willyrex Arroba Willyrex Y ponme a mí Arroba Y arroba Cristiano Ronaldo Perfecto Yo creo que con esto Esta bomba de historia Subimos Se va a raya la muerte No me lo puedo llegar a querer Vale, pues devuélveselo Yo lo he robado Devuélveselo Devuélveselo Como si la robamos a ello Perfecto Vale, voy a colocar la cámara por aquí Ahora venimos No, no, es mala 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 No, sí Escúchame esta historia No he hecho nada No he hecho nada A ver Este TikTok No sé Yo no lo subí Mira la historia Pues A ver Yo creo que tampoco A ver Plex, escúchame Se acaban de pillar Vale, chavales Primera broma Conseguida Vale, chicos Creo que nos han descubierto Bro Plex Nos han pillado No, no, no Escúchame Me acaban de perseguir Por toda la casa Escúchame ¿Qué te parece si como segunda broma Pillamos alguna de estas armas Y las disparamos desde aquello A ver Está ahí, está ahí bro Mira, dónde están Ahí, las dos Voy a pillar Esta, píllate tú ¿Cuál te pillas? Esta misma Esta es tocha, eh O esta Bro, con esta Esta me con pilas La broma, yo pillo esta Y esta Esta es tocha, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vamos a ver Tres, dos, uno No No, 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 no No, 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 no Toma, toma, toma No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? Es como que no se rayan, bro Es como que les da igual Es como que se la suda, bro Pues da igual Pues si se la suda Hay que hacer una broma Mucho más tocha Psicopata Hay que pensar algo Que realmente les pueda rayar Chicos, hemos cogido por aquí Unas esposas y una llave Y vamos a esposar a Nadia Aquí, ¿vale? Justamente en esta valla de aquí A ver cómo reacciona Nadia, una cosa Que queremos hacer una prueba Porque Plex me ha dicho Que me, bueno, a ver Que me espose a ti Parecerá raro Pero no sé ver Así que si quieres Mira, esto va así Tú pones las esposas Perfecto Vete, acércate un poco aquí Porque Mira Porque aquí hay mejor luz Aquí hay mejor luz Para el vídeo Pone, mira Ponle mejor aquí esto ¿Qué haces? Vale, la cosa es En plan Que debes esperar a que Que venga Plex Ahora a buscar La llave Yo, mira La llave Aquí, ¿no? Pues yo me la llevo Tranquilamente Sí, ahí te dejo Hasta que Plex Quiera soltarte Tú vas a estar ahí Y la llave, mira yo Me la guardo por aquí Y se lo dirás tú Venga, adiós Cuidarla Por ahí En el sofá Cuida a tu amiga Chavales, yo creo que Va a estar ahí Vamos, mínimo Una hora Vale, chicas Me manda la vuelta a la casa Y está Y está aquí expulsado No me lo puedo ya Te lo dejamos todo el día ¿Cómo va por aquí? Vale, la han pasado Vamos a ver ya Unos 15 minutillos Y te veo Chile, ¿eh? Aquí Venga, va Toma, te doy las llaves ¿Vale? ¿Se las damos o no? No, no, no Un poquito más Un poquito más Está muy chido Es que yo me la veo bien aquí Me duele la muñica No, no, no No, no No Imposible Imposible Venga, va Sé que te has portado bien Así que Por aquí Te vamos a desesposar ¿Ahora no se abre? ¿Cómo va esto, Canelor? ¿Cómo que abre? Dice, abre Abre Bueno, yo creo que Pero a ver ¿Me pudiese posar a mí también un poco? Estoy flipando lo que más en esta casa Vale, chicos Para la última broma Vamos a necesitar a Carla ¿Vale? Que vamos a hacer ver Como estamos aquí en el sofá Pues, no sé Para poner celosa A tu querida Así que ves Avisarla Y nosotros nos quedamos Por aquí Voy a avisarla Nos quedamos simplemente Por aquí chilling Sin hacer nada Vale, la cosa es que ella Pues te ponga la pierna encima Que tú le cojas el brazo Ay, ay, ay ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me parece feo ¿Cómo qué? Me parece muy feo Que se me está conociendo a mí No, no quiero saber nada No, es que A ver, a ver Plex se va con el salto Todo es normal, Plex ¿Pero por qué te has quitado? Vale, ves Plex Plex tampoco lo de normal ¿Por qué? Javi, tú no ves normal O sea, literalmente, bro Acabas de poner Te estira la pierna encima tuyo Pero tú quieres que ahora mismo coja Escúchame Que estamos simplemente hablando de una cosa Escúchame, control de la pierna, ando normal Carla, tú hablas a un metro Y literalmente bajas ya la pierna Pésame, alejate No, no, me coloques No, no, sí, sí, bueno Pero Martina y a ti, ¿qué? Yo estoy filmando ¿Qué cojones, tío? ¿Pero no sabéis en serio? ¿Qué? Si no estamos haciendo nada Estamos simplemente hablando A ver, Martina y yo es como que hay Yo ahora mismo soy un manda Está en proceso Pero esto es para picar la... Ahora mismo hay que ir Ahora hay que ir Porque tú eres la madre de Xavi Y es fea De toda Bueno, es para hacer lo que quieras Porque yo en este es algo menos Martina se ha picado Joder, está muerda ya, eh Hemos conseguido la victoria Muchos días fuera Muchas nuevas aventuras Bueno, pues chavales Voy a dejar por aquí el vídeo Están las dos un poco enfadas conmigo No me quieren decir nada Pero a ver Ha sido un reto molestando 24 horas Y tenéis que entenderlo Tenéis que entenderlo Los youtubers hacemos retos Y esto ha sido un reto No me hacéis la gracia Atax, tío Molesta Tú y yo ya hablaremos ¿Vale? En un próximo vídeo Así que gente Suscribiros y dejar un buen like Y a ti quiero decirte una cosa Y es que habla complex Porque yo creo que tiene un regalo para ti Ya está Aquí acabó el vídeo, chavales Suscribiros, dejar un buen like Y nos vemos mañana por el canal Adiós No me hacéis la gracia 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 No me hacéis la gracia